Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. El Tri Mayor ya sabe cuál es su destino de cara a las eliminatorias mundialistas. La selección mexicana enfrentará en las próximas fechas a Canadá, Honduras y El Salvador en las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. Gracias a la mano del director técnico Gerardo Tata, nuevos nombres como los de Edson Álvarez, Diego Lainez, Rodolfo Pizarro, Carlos Rodríguez o Roberto Alvarado se han sumado a los de Andrés Guardado, Néstor Araujo, Raúl Jiménez, Irvin Nozano, Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, entre otros, entregando un atractivo cambio generacional que dará mucho de qué hablar. Ya que se aproximan estos encuentros, la prensa hondureña habló de México. A continuación, escuchen lo que dijo. Yo solo te voy a pedir algo, yo digo algo, cuando yo veo el futuro, quedo viendo así, digo, ay de esas aguas mansas, líbrame. ¿Y cuál agua mansa vos? ¿Cuál agua mansa? Porque Honduras, Honduras, Honduras no está jugando bien, Honduras no está jugando bien y Honduras va a tener que depender de jugadores alternos, no de la plantilla que normalmente es la titular, va a tener que depender de jugadores alternos. ¿Por qué? Ojalá esos jugadores alternos estén a la altura de los que va a venir, ya fue demostrado. ¿Pero por qué alternos contra Costa Rica? Vamos a ver quién está, pues. Se tiene que jugar con los mejores elementos, pues aquí. Mira, esa, no. Carlos Gris, esa estrategia de que voy a jugar este partido con estos, después voy a descansar a ocho, ya se demostró que es una táctica fallida. Ya no puede aplicarla. Ninguna otra selección aplicó tantos cambios como Honduras. ¿Ok? Se la va a tener que jugar, Carlos Gris. Sí, esto de haber reservado un equipo para el tercer juego, colocar otro en el segundo, no se vio que físicamente fuéramos superiores al rival por haber reservado jugadores que ya habían hecho el primer partido de la serie de los tres juegos, ¿verdad? Yo diría que el equipo tiene que entrar a ganar. El primer partido es contra Costa Rica. Es en casa. Hay que ganarlo. ¿Con quiénes? Con los mejores elementos. Eso de reservar un equipo porque consideramos que el partido posterior va a estar más complicado. Me parece que hay que ganar primero. Hay que ganar. Y sí, muchos cambios. Es decir, nueve cambios es bastante fuerte. Está bien. Hay jugadores que se lesionan, otros que quedan mal, otros que pueden ser expulsados, pero el equipo tiene que haber un equipo más. Ahí va la parte. Ese es el problema. Porque estos ya son partidos. Estos puntos cuentan para ir o no ir al Mundial. No hay margen de error ahora. Nos quedamos tan rezagados que ahora, digamos, en la primera serie de tres juegos, si pensábamos en solamente sumar dos puntos, hubiéramos dicho que es muy bajo esa cantidad de puntos. Pero bueno, quedan muchos partidos por delante. Pero ahora tenemos que llegar a la siguiente serie de tres juegos con un número alto para ganar, para poder equilibrarnos y estar cerca del líder. Porque siempre tenemos que estar cerca del líder para caer entre los tres primeros lugares al final de la competencia. Correcto, y para poderlo enfrentar y cuando lo tengas cerca tratar de ganarle. Una pregunta, Eduardo, una pregunta. ¿Es muy excesivo decir que Honduras debe sumar mínimo seis puntos? ¿Es muy cómo? ¿Es muy excesivo pedirle al técnico mínimo de seis puntos en octubre? ¿O es un número? ¿En casa? ¿Que gane sus dos partidos? ¿Sí? ¿Estás diciendo que en casa gane sus dos partidos? Bueno, por lo menos. Podría ser lombrada y ganarle a México en el Azteca. Y perder uno en casa. ¿Revolvo el avispero o me quedo callado? No, ¿cómo que no? Por favor, el aficionado pide que revolvaje el avispero. Para mí lo vamos a tener difícil. Pero como tú dices, debería de ser el objetivo seis puntos. Seis puntos y exigirle eso. Aunque exigir en tema en fútbol, cuando hablas internamente es complicado porque el técnico no juega, pero tiene que hacer las elecciones correctas. Correcto. Y sabemos lo que pasa como entrenadores cuando no consigue los objetivos. Siento que en octubre podemos tener una buena oportunidad de reencontrar el camino. Pero hay que esperar primero la convocatoria. El bendito listado. Ese es el listado. Por ahí empieza todo. Así como empezó todo para septiembre. Yo el listado, insisto, lo haría una lista larga. Sí, ampliarlo un poco. Y no todos tienen que viajar a México, por ejemplo. Exacto. Tener dos partidos en casa, una buena parte se puede quedar acá en Honduras. Sí, tenés razón. Por esa razón. Tenés razón. Pero si arranca ganándole a Costa Rica, ya está. Ya está. Si Honduras arranca octubre venciendo a Costa Rica, yo creo que es un buen golpe. Es un buen golpe. Correcto. Yo soy atrevido, ¿viste? Para mí no me prohíbe soñar nadie. Pero decir que para mí sería... Tampoco es que México está jugando de manera espectacular. No está jugando. O sea, en México ha sido preciso, ha obtenido los resultados. Bueno, querer que puedes ganar acá, ganar tu partido primero, tomar la confianza. Si te sentís con los cojones bien puestos, irte a México y jugártela también. Sí, claro. O sea, cada partido a su paso. Sí. Y olvidarnos del resto. Sí. Así lo consideras. Sí, correcto. Y que no les diga a los jugadores que el Azteca es muy difícil. Que están con jugadores de Champions. Que los jugadores están... Los de México juegan en Champions. O sea, sí que ya va. No, no. Están los dialogando con Mauricio deltenidamente. Ellos se pusieron de acuerdo. Porque solo ellos tiran... Ellos tiran esta. Nosotros no. No, no es eso. Sino que vos lo has dicho, Eduardo. Tenés que creértela. Y si vos te la crees como entrenador, también van a ser los futbolistas. Entonces, si vos no potenciás un buen mensaje ni a la prensa, los futbolistas van a decir él no confía en nosotros. Ese es el resultado que vamos a tener como selección. Ahí está, mira. Ahí está. No lo pude haber dicho mejor. Y él dice, es cierto. No lo quiere decir, pero es cierto. No, él sabe, él sabe. No, claro. Es un pensamiento que tiene que estarse en el fútbol. Por eso hay algunos equipos, tanto en Champions, ahorita ganaron. Nadie se las creía, pero ellos sí. Y ahí están con ventaja. Sí, sí, yo creo que el profe sabe que el tejió mal, tejió mal, muchas de las respuestas que dio esta semana. Y bueno, al final lo bueno con el fútbol es que el resultado le puede volver a dar la razón. Y ya está. Por eso digo, si arranca ganándole a Costa Rica, comenzamos a retirar los prensa. Unos equipos, tanto en Champions, ahorita ganaron. Nadie se las creía, pero ellos sí. Y ahí están con ventaja. Sí, sí, yo creo que el profe sabe que el tejió mal, tejió mal, muchas de las respuestas que dio esta semana. Y bueno, al final lo bueno con el fútbol es que el resultado le puede volver a dar la razón. Y ya está. Por eso digo, si arranca ganándole a Costa Rica, comenzamos a retirar los prensa. ¡Gracias!